¿Alguna vez te has preguntado cómo serían los hijos de los romances y shipeos más populares de Hexatlón? Aquí te lo decimos. Una de las parejas más populares y que ha confirmado su amor en las playas de esta competencia son Soudi y Pato, y así podrían verse sus hijos de estos grandes atletas. Pamela Berdirame y Eliud Pulido confirmaron su amor en Hexatlón y aunque su romance apenas comienza, si estos atletas tuvieran hijos pudieran verse así. Aristeo y Mariana Ugalde son uno de los shipeos más populares y aunque los atletas no han confirmado nada la probabilidad de un romance entre ellos es mucha, si ellos tuvieran hijos pudieran lucir así. Ana Lago y Aristeo es otro shipeo que el público quisiera ver realizado pero la probabilidad de que esto pase es nula, pues Ana, tiene su corazón ya comprometido. En cualquier caso así lucirían los hijos de estos guapos atletas. De el lado de héroes el amor no se ha hecho esperar, y Yomi y Cassandra es una de las parejas favoritas de los fans azules. Los hijos de estos atletas pudieran llegar a verse así. Valeri Carranza y Keno Martel son uno de los shipeos más recientes, y la atracción entre estos atletas es evidente, si sus miraditas fueran más que eso sus hijos, lucirían así. Valeri Carranza y Keno Martel son uno de los shipeos más recientes, y la atracción entre estos atletas.